Gigantes de 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 La Costa Tu Tebe que la subiara, tus ropas, moses y entrepas Son muy dejos del polpón, de tus tradiciones veas Quiero ser un palacate que acaricia tu cabellera Tu salida es elegante, con más desbuena palmera Tu Trabajo Sánchez, la Tierra, te va y el joya que va Como un flor de primavera, en el mego de tu encanto Como flor de primavera, el reflejo de tu encarazón Tu derecha de guipil, deja que de tus siluetas Vino por este perfil, adornando frente a quieta Posada con cintura, tiene tu mano sutil Lo que brinda es bozura, es tu precioso textil Tu derecha de guipil, deja que de tus siluetas Como flor de primavera, el reflejo de tu encarazón Como flor de primavera, el reflejo de tu encarazón Con cereceros de barro, muy florida artesanía Que se muerde con el fuego, con tu alma la mía Que se muerde mucho en el cielo, alegre en el corazón Va a llegar primero, viento me las doy sus nombres Con tu alma y la tierra, venga y el volante al mar Como flor de primavera, el reflejo de tu encarazón Como flor de primavera, el reflejo de tu encarazón Es historia importante, mi querido cazador Tu cabrera imponente, y tus relojes de sol La gente que me despido, aquí te dejo mi canapé Pues el cielo ha nacido, la friega que ha votado Con tu alma y la tierra, venga y el volante al mar Como flor de primavera, el reflejo de tu encarazón Como flor de primavera, el reflejo de tu encarazón